Muy buenos días, hermanos en Cristo y María, una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es miércoles 25 de enero de 2022, es la fiesta de la conversión de San Pablo. Les habla el padre Tomás Galalza Figueroa y este es su canal de gracia y bendición. Ayer yo estaba celebrando 37 años en el sacerdocio, mi aniversario número 37 como sacerdote. Dimos gracias a Dios, fue una gran fiesta, una hermosa eucaristía. Llegó muchísima gente de muchos lugares, eso nos hizo muy felices a todos. Y un pequeño compartir en el que uno a la vez que atiende a todo el mundo, básicamente no puede atender a nadie. Pero todo el mundo comprende esa realidad. Hoy es día 25 y estoy celebrando 5 años de haber llegado a esta parroquia San Carlos Borromeo. Me trajo María para acá. Hace 5 años que llegué aquí un día como hoy y estoy inmensamente feliz porque fue justo en la fiesta de la conversión de San Pablo. Celebré la misa en la tarde y comencé inmediatamente a conocer y amar esta parroquia. La primera lectura de hoy está tomada lógicamente de los hechos de los apóstoles en el capítulo 22, versos 3 al 16. Es una lectura que ni siquiera tiene que ser explicada, basta con ser leída. La lees en tu casa y conoces qué fue lo que pasó con este santo varón. Él mismo se presenta, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad. Me formé a los pies de Gamaliel. Gamaliel es el extremo entre todos los fariseos, el más grande, el maestro de los fariseos, en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. Era un hombre rígido, riguroso, literalmente extremista. Era un verdadero hombre de fe que creía en lo que creía y lo defendía a muerte. Hasta el día en que se dio cuenta de que estaba equivocado en su radicalismo. Cambió su ruta, más no su radicalismo. Ahora empezó a amar a Jesús de la misma manera que estaba equivocado. Se convierte, ahora defiende la verdadera fe con la misma autoridad. He servido a Dios con tanto celo como ustedes mostraron hoy. Yo perseguí a muerte este camino, encadenado y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguar en favor mío el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me puse en camino con el propósito de traerme encadenados a Jerusalén a los que encontrase allí para que los castigaran. Está hablando de su radicalidad a la ley de Moisés, a lo que él entendía que era la ley de Dios. Estaba acabando con cualquiera que se opusiese a ese pensamiento. La emprendió en contra de Cristo y de sus seguidores. Entonces pidió permiso para buscarlos, encadenarlos y matarlos. Se lo dieron y se dedicó a eso por bastante tiempo y lo hizo con mucho éxito. Pero, y aquí está el pero más importante de todos. Pero, yendo de camino cerca ya de Damasco, hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió en su esplendor. Me gusta que diga hacia mediodía, por lo tanto, a plena luz. Una luz mayor que la luz del pleno día lo envolvió con su resplendor. Caí por tierra y una voz que me decía. Fíjate, no dice en ningún lugar que se cayó de un caballo. Sin embargo, la tradición apunta por todos lados que así fue. Y está bien, quizá iba a caballo y se cayó, pero es lo menos importante. Cayó de su soberbia, de su orgullo, de su arrogancia, de la llenura de sí mismo. Cayó de su creer que él mismo era un pequeño Dios y que él podía hacer cualquier cosa con la autoridad que el mundo le daba. Entonces cayó de su error, de su equivocación y vino a la verdadera luz después de oír una voz, la voz de Dios que le hablaba al corazón. Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? El famoso Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Yo pregunté, ¿quién eres, Señor? Fíjate que en su arrogancia se dio cuenta que aquello era algo extraordinario. Y por un segundo hizo destellos de humildad en su corazón, guardó un poco de silencio, bajó el tono de su voz, quitó toda su agresividad y de momento se dispuso a escuchar. Preguntó y esperó una respuesta, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta de Jesús es impresionante, yo soy Jesús el Nazareno a quien tú persigues. Entonces, espérate, si Pablo andaba persiguiendo gente, hombres y mujeres que eran disidentes, sectarios, que se apartaban de Dios y de la verdad de Moisés. Espérate, no estoy persiguiendo a ningún Jesús de Nazaret, yo estoy persiguiendo a unos señores tontos de un loco que se hizo pasar por el Mesías verdadero, que lo mataron de la cruz, que ellos dicen que resucitó, pero que realmente se robaron el cuerpo del sepulcro. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no oyeron la voz que me hablaba, era íntimo, era entre Jesús y Saulo, como tantas veces es entre Jesús y tú. El que tiene que caerse de su montadura, orgullo, soberbia o como se llame. El que tiene que preguntar qué está pasando en derredor. El que tiene que abrir su oído para poder escuchar de verdad y dejar su soberbia para empezar a vivir en humildad y en mansedumbre eres tú, porque la cosa es personal entre Dios y tú. Por eso garantiza que los compañeros vieron el resplandor, pero no podían escuchar su voz. Ante tanto estupor yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Si eso no es un signo de total humildad para el hombre más soberbio del mundo, que baje Dios y lo vea. Ya vi el resplandor, ya escuché esta voz, esto es raro, esto no es común, esto viene de lo alto, todo lo que yo creo saber aquí se hace sal y agua. Ahora definitivamente tengo que descubrir este nuevo camino, este nuevo resplandor, esta nueva luz que es más brillante que la luz del pleno día. ¿Qué debo hacer, Señor? Ya sé quién eres, tú me dijiste quién eres, ahora dime tú mismo qué debo hacer. El Señor me respondió, levántate. Es lo que te dice en este momento así, levántate del pecado, de la mentira, de la mediocridad, de la soberbia, de la sexualidad malsana y desviada. Levántate de todo lo que sea en ti pecado, maldad, mentira y doble vida. Levántate, por favor. Continúa tu camino hacia Damasco. Lleva el camino, sigue el camino que llevabas. No estoy pidiendo que cambies de camino. Te estoy pidiendo que cambies de actitud, de forma de pensar y de ver la vida, de forma de actuar. Te estoy pidiendo que te vacíes de ti mismo porque solo te estás conduciendo por el camino equivocado. Y te llenes de mi amor, de mi presencia, de mi poder, de mi gracia, de mi bendición. Y entonces encontrarás el camino correcto. Ve a Damasco. Yo mismo te voy a formar. Allí te dirán lo que está determinado que hagas. Hay un plan para ti. Tú eres libre. Puedes aceptarlo. Por favor, vete a Damasco. Como yo no veía, y es la grandeza de este texto, Jesús pone a Pablo en una total oscuridad para que le haga marco a la oscuridad de su pecado, de su necedad, de su mentira, de su vida vacía, para que le haga marco a toda su equivocación, a su error de fe y a todo lo que había en él que no servía, que no era bueno. Yo que quería ver tanto, no veía nada. Y Jesús me sumió en esa oscuridad para que pudiese contemplarlo a él en el seno de la tierra. Y luego pudiese participar mejor de su resurrección. Y me di cuenta que ese cuerpo no fue robado del sepulcro que realmente Jesús resucitó. Como yo no veía, cegado por el resplandor de aquella luz, una luz tan potente que me dejó ciego, ciego de mi poca vergüenza y de mi mentira, para poder ver la verdadera luz que solo emana del Cristo de la gloria. Y como yo no veía, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. O sea que el resto de los míos que no escuchó la voz, sí se dio cuenta que algo grande pasó en mí y me acompañaron a Damasco. No me abandonaron. A mí siempre eso me ha sugerido que poco a poco todos ellos también se fueron convirtiendo. Allí me encontré con un cierto Ananías, que de hecho no sabía quién era. Ananías había oído de él y le tenía cierto miedo, pero no importa, el plan de Dios siempre subsistirá por siempre. Un cierto Ananías, hombre piadoso, según la ley, recomendado por el testimonio de todos los judíos residentes en la ciudad, vino a verme, se puso a mirar y me dijo, Saúl, hermano, hermano, si Saúl no es un enemigo, los está buscando para matarlo, para acabar con ellos. Y Ananías lo llama hermano y le dice, recobra la vista. Me ha parecido siempre que hay falta una parte en el nombre de Jesús, en el nombre del Cristo de la gloria, por el poder de lo alto, porque Cristo lo dice, recobra la vista. Inmediatamente recobró la vista y lo vi. Lo primero que Pablo vio fue Ananías, al hombre de Dios, al que venía en nombre de Cristo. No al que le quitó la ceguera, fue Cristo el que le quitó la ceguera, el instrumento que Dios utilizó para que él volviese a ver. Y eso era muy importante porque adelante Pablo sabía que él solo sería el instrumento que Cristo pondría en el camino de muchos cristianos para que no se equivocaran de ruta, para que llegaran al lugar correcto en el nombre de Cristo, para que pudiesen ver la gloria de Dios, testificar en nombre de Cristo y conquistar muchas albas para el reino de los cielos. Él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad. Veas al gusto y escuchas la voz de sus labios, porque vas a ser su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, ¿qué te detiene? ¡Levántate! Recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. ¡Qué lectura tan completa, tan entera! ¡Cuántas mil cosas más hay que decir! Pero por esta mañana sería suficiente. ¡Levántate, hermano! ¡Levántate! ¡Oye la voz de Dios en tu corazón! ¡No te quedes en tu oscuridad! ¡Recibe el bautismo! Yo añadiría ahora el bautismo en el fuego del Espíritu Santo. ¡Que todos tus pecados queden completamente limpios! ¡Comienza a invocar el nombre del Señor y a vivir el resto de tu vida haciendo que los ignorantes, los ciegos y los que viven en oscuridad también conozcan e invoquen ese nombre e igual puedan salvarse! Responde el Salmo 116. ¡Alaba al Señor todas las naciones! ¡Alábenlo! ¡Alábenlo todos los pueblos! ¡Que todos los pueblos te alaben! ¡Bendito es este Dios que es puro amor! ¿Qué dice el estribillo de este Salmo? ¡Vayan por el mundo entero y proclamen el Evangelio! ¡Eso es suficiente! ¡Eso tú lo entiendes! Y eso es lo que tienes que hacer ir por el mundo entero. Al menos el mundo que conoces, tu familia, tu casa, tu hogar, tu comarca, tu vecindario, tu trabajo. Ve por el mundo que conoces y proclama el Evangelio. Si Dios quiere algo más de ti, en el momento te lo indicará. El Evangelio viene para complementar estas lecturas de la conversión de San Pablo, según San Marcos capítulo 16, versos 15 al 18. En aquel tiempo Jesús se apareció a los once y les dijo, el mismo Cristo resucitado que se apareció a estos once, fue el mismo que se le apareció a Pablo camino de Damasco. Vayan por el mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El mismo mandato que tienen todos los bautizados, lo tuvieron los once, lo tuvo Pablo también y lo tiene cada uno de nosotros. ¿Qué vas a hacer con ese bautismo? Hacer que la gente se acerque a Cristo. Como una camisa de fuerza, no, en total libertad, el que crea y se bautiza se salvará. El que no crea será condenado, o sea, a cada uno según lo que cada uno merece. Ahora bien, eso sí, a los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben algún veneno mortal no les hará daño. Y lo más importante de todo, impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Por su poder, no de ninguna manera, siempre por el poder del Cristo de la gloria, siempre en el nombre de ese Cristo todopoderoso, siempre en el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Esto es realmente lo que tienes que hacer? No, lo que tienes que hacer es ir por todo el mundo y proclamar el Evangelio. Si hace falta que te acompañe algún signo en algún momento dado para algún mensaje particular o para alguna obra en particular, Dios, Dios, no tú, no yo, Dios hará que eso suceda. Y el listado está allí, expulsar demonios, hablar lenguas nuevas, tomar serpientes en sus manos que no sé exactamente para qué haremos eso, pero si Dios lo quiere, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y lo que es más importante, imponer las manos en el nombre de Cristo, recibir esa imposición de manos también y seguir nuestro camino a Damasco, o sea, nuestro camino allí donde Dios quiere plantarnos para que demos frutos abundantes. Que en la conversión de San Pablo tu corazón sea tocado y llamado a la conversión, tu respuesta sea qué quieres que haga, Señor, y cuando Dios te indique que quiere que seas santo, empieces a vivir en esa santidad y nada ni nadie te aparte del amor de Dios. Dios te bendiga abundantemente en esta hora de la mañana. Tú conoces la consigna. Busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Suscríbete a este canal Tomás Galarza Figueroa y al canal de la diócesis, diócesis de Mayagüez. Tocas la campanita, le das like y lo colocas en todas tus redes sociales. Por favor, ayúdanos a evangelizar. Vas a dejar tus comentarios y tus intenciones para la misa, que para mí es lo más importante. Así podremos orar juntos todos por todos. Las llevamos a la Eucaristía siempre en una intención especial. Abre tu corazón al Redentor para que desde lo alto reciba su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.